¿Qué es la gestión de recursos, la dirección de producción y la gestión de talento? ¿Qué es la gestión de recursos, la dirección de producción y la gestión de recursos, la dirección de producción? Es básicamente la gestión, tanto financiera como de talento, de los diferentes proyectos personales y de situación que planteamos los profesores. Yo creo que precisamente el gran argumento que tiene la asignatura de producción o el gran argumentario que tiene la asignatura de producción en el Instituto de Cine es que dentro de ese balance lo que intentamos es que todo el aspecto teórico del curso de producción esté directamente encardinado con la profesionalización. Es decir, tenemos muy en cuenta el entorno y la evolución del entorno profesional externo. Si somos conscientes de que la producción es algo estático, está moviéndose continuamente. Se mueven las legislaciones, se mueven las formas de hacer, los formatos, etc. Desde producción intentamos que toda esa dinámica del mundo externo, de esa profesionalización del mundo externo esté siempre imbricado en las clases de segundo de producción y de hecho junto a las prácticas también incorporamos la presencia de docentes externos al centro, pero que sean, por supuesto, profesionalmente en activo y todos los docentes del curso de hecho somos profesionales en activo. Eso implica que intentamos trasladar nuestra experiencia cotidiana de producción al ámbito del aula y, por supuesto, al ámbito de los ejercicios y de las prácticas que se realizan en el curso.